Soy Mari, soy Cia de Allison, estamos aquí, antes que nada, muchas gracias a todos por venir, por venir justicia por Allison, y que creo que eso es lo especial en este momento. Digo, no hay palabras para reiterar el dolor en este momento, son tres años de larga lucha, donde lo único que se ha buscado es justicia y veracidad. Allison era una niña de escasos dos años, tres meses, al momento de los hechos, era una niña plena, antes de que mi prima se juntara con esta persona. El 24 de marzo de 2020, le arrebatan la vida a mi gordita, y el mundo se viene para abajo. El acuerpamiento de cada una de las chicas, de cada una de las hermanas, ha sido esencial en esta lucha. Nos ha reconfortado todos los días para seguir adelante una vez más. Hoy es el primer día de juicio, hoy esperamos y confiamos en las autoridades que en este momento llevan a cabo todo este proceso. Nuestro asesor jurídico nos ha brindado todo el apoyo. De verdad, no tenemos palabras para el agradecimiento a cada una de las personas que han estado en esta lucha. Reconocemos el trabajo de la Fiscalía, del Ministerio Público, que hoy viene a ser la voz de Allison, del asesor jurídico nuevamente que viene a ser la voz de Allison. Esperamos eso, esperamos que el juez pueda, haga la justicia que se debe, le dé esa confianza nuevamente a la ciudadanía de que podemos confiar en las autoridades, que no desconfiemos de ellas, y es lo que más queremos en este mundo, que se haga justicia. Era una niña de dos años, tres meses, que no le hacía daño a nadie. Era una bebé. Era simplemente alegría, era sol y la silenciada.